Al meditar Dios mío En las cosas que me has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Que no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste tú mi vida Me diste esperanza Y desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al correr de los años Ha sido cual la fuente De mi felicidad Agradecimiento Ahí en mi corazón Canto de alegría Elevo conmigo Muchas son las cosas Que Dios me ha dado En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Música Música A veces que la prueba Que has puesto Que has puesto En mi camino En vez de ser derrota Ha sido bendición Ha sido bendición Pues ni por un momento Tú me has dejado solo Música Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite que mi vida Y yo ponga Por servirte Por servirte Que dentro de mi mente Presente Siempre estén Los múltiples favores Y tus misericordias Y tus misericordias Que ya sin merecerlo Tuviste para mí Agradecimiento Canto de alegría Hay en mi corazón Canto de alegría Música Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Agradecimiento 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 Agradecimiento